Música ¿Qué tal amigos televidentes de Negocios en tu Mundo? Bienvenidos a un cubrimiento especial desde el Teatro Metropolitano de la Ciudad de Medellín Hoy nos vamos a dar un banquete del tema de emprendimiento Y Paola Rueda les va a contar desde donde estamos hoy Juan, los saludo desde la alfombra azul del emprendimiento del FAMI Empresario del Año Interactuar Y es que definitivamente es una ceremonia muy emotiva En donde la familia, los amigos, pero sobre todo el sector del emprendimiento Que sabe que aquí se están produciendo sueños Que se están realizando realidades de transformación en el país Están presentes El pasado miércoles, primero de noviembre En el Teatro Metropolitano Se llevó a cabo la premiación en el marco de la 27ª edición Del FAMI Empresario Interactuar del Año La corporación reconoce la labor De los más de 47.000 empresarios que acompaña Con sus servicios de conocimiento financieros y de redes Bajo el concepto Empresarios que valen oro Este año se premiaron ocho categorías Entre las que se eligió al gran ganador de la noche Historias inspiradoras y motivacionales Que demuestran el gran talento de los emprendedores y empresarios colombianos El FAMI Empresario del Año es el principal evento de la microempresa en Colombia Con este evento queremos resaltar la importancia de las microempresas para la economía de Colombia Llevamos 27 ediciones del FAMI Empresario En el que tenemos historias Historias que le muestran a Colombia y al mundo Que si se puede ser emprendedor Que hay un camino A un camino de vida En el que siendo emprendedor se puede tener una vida digna En Colombia tenemos cerca de 10 millones de microempresarios De trabajadores por cuenta propia En el que con este evento queremos mostrarles Que hay formas de crecer sus negocios Hay formas de tener una mejor calidad de vida En Interactuar somos unos convencidos Que para poder dejar una huella en la microempresa Para poder desarrollar esa microempresa y llegue a otro nivel Y que pueda vivir en el tiempo Además de los servicios financieros Es clave, es fundamental Que los podamos acompañar Con asesorías, con conocimientos Con talleres Ahí nosotros hacemos la diferencia Llevamos a todos los empresarios Distintas capacitaciones Los conectamos en redes Juntamos compradores con vendedores También vamos al agro Y les enseñamos como gestionar sus empresas agroindustriales Entonces la clave del éxito de la microempresa No solamente es el crédito Sino también todo el acompañamiento adicional Que le podamos brindar Me parece que estos eventos son absolutamente importantes Por esto que convocan a toda la familia de empresarios De pequeñas empresas A las cuales Interactuar les da su apoyo Y les ha dado apoyo por más de 30 años Este evento del FAMI Empresario del año Se constituye en un reconocimiento Para toda la labor microempresarial La muestra comercial Y los premios Son un reconocimiento para esa labor Nosotros desde la promotora de comercio social También acompañamos esta gestión En la labor de comercialización Y este año nos vamos a vincular Con unos premios para estos MAPFAMI Empresarios Estamos muy contentos de estar aquí esta noche Definitivamente los emprendedores Son el alma del desarrollo económico Todo esto que vemos aquí Es la gracia por la que trabajamos Como apoyo a esos sueños de personas Que tienen un haber, un que hacer Que tienen algo para brindarle a la sociedad Y a través de esa capacidad Que la vuelven capacidad productiva Sostienen y transforman familias y empresas Y hoy tenemos la prueba fehaciente De que si se puede Y que existen diferentes herramientas Como el programa de Interactuar Para que todos esos sueños Se puedan volver realidades empresariales Y que además transformen Vidas, familias y territorios Es el momento de celebrar La capacidad de construcción de empresa Que tiene esta sociedad antioqueña Es la posibilidad de pensar Que estamos asumiendo riesgos Que le tenemos poco miedo a emprender A crear nuevas realidades Y a mover asociaciones y recursos muy importantes Me alegra montones ver una organización Como Interactuar Que durante años Le ha apostado a la creación de empresa En este país Y que se la ha jugado Por entregar servicios financieros Y no financieros Es de verdad un honor Para mí poder acompañar Esta celebración Y este homenaje Que le hacen a los emprendedores Interactuar tiene una labor muy bonita De acompañar emprendedores En su proceso de crecimiento En su proceso de conformarse Como empresa Hay una metodología muy especial Donde se enfoca en lo social En la corresponsabilidad Y en donde tenemos un impacto En la sociedad Desde el emprendimiento Tanto para el emprendedor Su familia Su entorno cercano Sus empleados Todo su entorno Como para la sociedad en general Entonces en Interactuar Trabajamos con emprendedores Microemprendedores FAMI emprendedores Y en este momento Estamos trabajando Con emprendedores culturales Que es un sector Que está cambiando su chip Y se está viendo Como un sector Que puede ser sostenible Y que puede crecer En el tiempo Y proyectarse Por esto es importante Venir al FAMI empresario Porque aquí reconocemos La labor del emprendimiento Emprender es una labor Muy difícil Muy gratificante Y por eso como sociedad Debemos estar acompañando Siempre a los emprendedores En este proceso Y aplaudirlos Cuando llegan a sus logros Y cuando llegan A alcanzar sus metas De minero a empresario Que vale oro Ese es un sueño Que se hace realidad Gracias a ese FAMI Empresario del año De interactuar Él es Apolonio Hunda Una persona Que como usted Tenía un sueño Y buscó el apoyo Que podía impulsarlo Bueno por ahí decían Inclusive en la parte De la premiación Que de minero A empresario de oro Así que Apolonio Vamos a compartir Con los televidentes Que nos ven en diferentes Países de Euroamérica Sobre cuál Ha sido ese camino Del emprendimiento Qué grandes satisfacciones Ha tenido Y luego vamos a hablar De momentos difíciles Primero hablemos De lo bueno De lo bueno Lo bueno es que durante Este tiempo He podido Sostener mejor Mi familia He podido crear Mis hijos Educarlos Tengo un hijo Que es profesional Contador público Atrás de este negocio De esta empresa He podido también Construir mi casa He podido superarme Como persona Ser hoy en día Un bachiller Después que era Un analfabeta Y todo eso Lo he podido ir logrando Durante este tiempo En la En el ritmo De la empresa ¿Qué consejo Les daría A los emprendedores Que ven nuestro programa Gente Empresarios En diferentes ciudades Y países Les doy un consejo A todos los que me están viendo Y que quieren salir adelante También es que No importa la calidad De persona que seamos Ni la cantidad de dinero Que tengamos Para empezar un negocio Sino nuestras ganas Nuestro esfuerzo Y nuestra voluntad diaria Consistencia y firmeza Y el emprendimiento Trasciende regiones Este por ejemplo Es Consahora Costa Un emprendimiento social En la sonrisa caribeña De Sané Rentería Su empresa Punta Palmeras Hoy nos dimos Un banquete De emprendimiento Aquí en Negocios En tu mundo Es Sané Rentería La emoción Porque además Usted lo mencionaba En el momento De recibir el premio Es como realmente Hacer realidad Esos sueños Que la gente te rodee Que te crea Y que tú creas En ti misma Cómo fue ese proceso De creación de empresa Bueno yo siempre He sido una emprendedora Desde muy pequeña Y que me motiva O sea la parte social Lo que uno ha vivido Que podemos a través De nuestros emprendimientos Hacer realidades Que podemos transformar La vida de muchas personas Y ser felices nosotros Muchas gracias Y un mensaje final Para todas esas mujeres Que como usted Tienen el sueño De emprender Bueno Primero que todo Dejar los miedos Primero se debe luchar O sea Cuando se suelta ese miedo Realmente se logra Todo lo que uno quiere Puede arrasar con todo Somos Mini Cigüí Somos una empresa Avellanita Nacimos gracias A Interactuar Hace 15 años Somos formados Y creados por ellos Por el programa De creación de empresas Estamos felices Acá regalando amor Llenando todos Los corazones De alegría Esa es nuestra labor Somos Mini Cigüí Porque el amor Es tan dulce y amargo Como Mini Cigüí Entonces los esperamos Siempre en nuestra tienda Somos empresa colombiana Sabemos que es duro Pero somos felices Y orgullosos De construir empresa Siempre en este hermoso país Nosotros hacemos productos Con impacto social En este momento Tenemos acá libretas Que son hechas Con tapa en madera La madera es de tala Responsable Es decir Que son bosques Que son cultivados Para esta tala Y no son nativos Y las hojas En su interior Son ecológicas Provienen de la caña de azúcar Nosotros también Por cada libreta Que vendemos Regalamos un cuaderno A un niño O una niña Que lo necesite En el país En este momento Estamos ofreciendo Libretas empresariales A partir de 20 unidades Las personalizamos Con el logo De la empresa Ya sea Para algún evento En específico Para regalos Que tengan Por ejemplo En diciembre O cosas así También tenemos Nuestras propias colecciones Que vendemos En nuestra página web Gratu.co O también En papelerías Como por ejemplo En Tovenartes Nosotros estamos Aquí en el FAMI Empresario De Interactuar Es una relación Que tenemos A partir de este año Yo estoy haciendo Un curso Que se llama El MBA Es un curso De aceleración Que se hace Con Interactuar Y es un proceso Que nos ha ayudado Muchísimo A mejorar Los procesos La parte administrativa Y todo de la empresa Mi emprendimiento Es una marca De joyería artesanal Llamada Onela Son productos Totalmente Hechos a mano En Medellín Tenemos Un proceso Llamado Calado Con baños En oro Oro rosado Plata Plata envejecida Mi netzo Con Interactuar Es un programa Llamado Alístate Donde me estoy Preparando Para un MBA Hoy estamos Haciendo El lanzamiento De una De nuestras Líneas Que es la Línea De souvenirs Es una Línea Que se caracteriza Por trabajar En cuero En sintético Y en MDF Y trabajar Materiales Ecológicos Otra 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 gran Característica De nuestro Producto Es que Tiene mucho Valor Agregado Porque Trabajamos Con madres Cabeza De hogar Donde Llevamos El trabajo A las Casas Capacitamos A las Señoras Y a su vez Ellas van Teniendo Un ingreso Somos Integrantes De la MBA De Interactuar Interactuar Ha sido Parte vital En el desarrollo De nuestra Empresa Porque A través De la MBA De El FAMI Empresario Hemos logrado Encontrar Un campo De acción Capacitación Para todo Tanto Para nosotros Como para Nuestros Empleados Nuestra Marca Como la Pueden Ver Es Tata Prada Es Una Marca De Espíritu Joven Trabajamos Todo tipo De Materiales Estamos Enfocados Al mercado Femenino Donde Trabajamos Lo que Son Bolsos Y Zapatos Marroquinería Y Calzado Para Nosotros Es Un Placer Poder Mostrarles Lo que Es Nuestra Empresa Continuamente Estamos Produciendo Sacando Colecciones Tenemos Diferentes Estilos Y Vamos Trabajando Con La Tendencia Del Mercado Tanto En La Parte De Los Bolsos Como En La Parte Del Calzado Somos Un Grupo De Tres Hermanos Los Cuales Empezamos Con Esta Idea Que Generó Muy Pequeña Y Fue Creciendo Fue Cogiendo Fuerza Y Hoy En Día Es Una Gran Empresa Tenemos Distribuidores A Nivel Nacional Tenemos Nuestros Puntos De Venta También Acá En La Ciudad De Medellín Ventas A Través De Instagram Facebook O Lo Que Es La Página Continuamente Sacamos Colecciones Pueden Ver Que Continuamente En Nuestros Puntos De Venta En Nuestras Páginas Tenemos Productos Nuevos O Sea Que Si Quieren Visitar Nos Se Quieren Antojar Los Invitamos A Que Nos Visiten A Que Estén Con Nosotros Y Hagan Parte De Esta Familia Tata Prada Alba Repostería Saludable Nace De La Idea De La Repostería De Comer Desde Una Opción Para Comer Algo Dulce Y Delicioso Sin Consumir Ningún Tipo De Azúcar Ni Consumir Diferentes Harinas Tenemos En Este Momento Los Alfajores Que Son Alfajores De Harina De Arroz Cubiertos De Chocolate Cero Azúcar Y Los De Proteína Son Alfajores Actos Para Diabéticos O Para Aquellas Personas Que Desean Cuidarse Para Mi Interatoi es algo espectacular, es genial porque hace que la gente construya sueños, los fabrique, los lleve a cabo y los termine, ¿por qué? Porque lo apoyan a uno desde que no tiene nada hasta que ya tiene demasiado, ¿por qué? Porque nos apoyan en las derrochas, nos apoyan en las tristezas, en las alegrías, en todo lo que uno verdaderamente necesita como empresa, porque Interactuar no solo es un banco, es una mano amiga donde nos apoyan, nos brindan todas las posibilidades para salir adelante y luchar, si tú te caes, ellos te dicen, no importa, levántese, asiste empantanado y siga luchando, ellos me prestaron para construir mi negocio, mi empresa, para salir adelante con mis hijas y ver que lo que ellos me prestan si verdaderamente se utilizó para eso, no que me la parrandee, no que la fugué, nada, que verdaderamente construí una empresa y le estoy enseñando a mis hijas y a mis compañeros y amigos que verdaderamente es lo que se puede hacer. Nuestros productos son naturales y artesanales, tenemos la línea y la variedad de productos para niñas, hombres, dama y tenemos presentación de mil, de quinientos y dos sesenta, son para revitalizar y recuperar la fibra capilar, natural y artesanalmente. Chocolate Jave elabora para ustedes trufas, bombones, alfajores, brownies y dentro de la línea que tenemos, tenemos la línea corporativa, que es para su empresa, para los regalos de navidad, de los clientes, de los empleados, manejamos toda esta parte corporativa de personalización de productos. Mi emprendimiento surgió a través del, digamos, del desempleo y vi una oportunidad de negocio en otra cosa que me gustaba que era chocolates. He tenido el apoyo pues de que fue la alcaldía de Medellín, de interactuar, de los edesos y sí, estamos enfocados más a la línea corporativa. Soy diseñadora de modas y mi marca se llama Ligeya, es una marca de ropa interior y vestidos de baño. Fue creada hace un año y medio y la intención de la marca es crear mujeres más seguras y auténticas. Tenemos productos congelados cárnicos, artesanales, productos sin ningún tipo de preservantes, empacados al vacío y congelados. Tres tipos de chorizos, normales, semipicantes y picantes, chuzos de cerdo, chuzos de pollo, chuzos de tocino, costillas agridulces, filetes de pechuga, tortas de carne y chuletas ahumadas. Nació como vendiéndole a los amigos, primero para la casa, después vendiéndole a los amigos y la idea es convertirlo ya en una empresa y que muchas personas disfruten de los productos. CEG Marroquineros es una empresa que se dedica a elaborar productos pequeños a partir de materiales reciclados de empresas industriales. Elaboramos estos materiales con mano de obra nacional apoyando principalmente a madres cabezas de familia y personas de la tercera edad. Tenemos dos líneas, línea de productos propios y la línea de souvenirs empresariales y regalos corporativos. Estamos con Interactuar desarrollando el programa del MBA, esto en el nivel 2. Nos dedicamos a la elaboración de todo tipo de esponjas para el uso en el hogar. También nos dedicamos a la elaboración de las bolsas reutilizables. El apoyo de Interactuar. Yo soy estudiante del MBA y estoy en el programa. Pues básicamente es generando empleo a madres cabeza de hogar y con la visión de distribuir nuestros productos que son de excelente calidad a nivel nacional. Nos desempeñamos en la fabricación de olea, solterita, la crema, el arequipe. La crema la manejamos en diferente presentación que es en este empaque y en este empaque. El arequipe, la lecherita. Manejamos la olea por 50 unidades. La manejamos también por 25 unidades. La idea de la empresa Oleas Michel es generar empleo a las madres cabezas de familia. Inició hace tres años con tres, cuatro empleados. En el día de hoy contamos con 15 empleados y pues estamos ya exportando. Tenemos muy buena clientela y pues la misión es seguir avanzando y pues seguir generando más empleo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!